Oigan, ¿se acuerdan que la cara de chango, la Josefina Vázquez Mota, en el primer debate allá en el Estado de México, dijo que Delfina Gómez le había quitado dinero a los trabajadores del ayuntamiento? Bueno, pues les queremos decir que el Tribunal Electoral multó al Partido de Acción Nacional por esta calumnia contra la maestra Delfina Gómez. Es muy importante que difundamos esto porque el Partido de Acción Nacional, que es un partido de gente doblemoralina y que se la pasa mintiendo y que, bueno, pues tuvieron presidentes, un retrasado mental como Fox y un borracho genocida como Calderón. Bueno, pues resulta que este partido se dedica a hacer mentiras, a calumniar y de esta manera ellos, al estar repitiendo esto constantemente, como decía Goebbels, van creando unas verdades, unas percepciones que la gente empieza a tener en cuenta como si fueran reales. En fin, ahora legalmente se puede esclarecer esto y decirles, no, Delfina no hizo esta acción y que evidentemente los periódicos que se dieron vuelo con esta difamación, pues ahora tendrían que dar el mismo espacio para que se subsane esta terrible mentira que estuvieron esparciendo. ¿Por qué están con tantas mentiras y tantas calumnias contra la maestra Delfina? Porque la maestra Delfina en este momento lleva ya más de 7 puntos porcentuales arriba en las encuestas sobre Alfredo del Mazo. Así que evidentemente el terror se está apoderando de todos los competidores de la maestra Delfina pero afortunadamente una, por lo menos una de estas mentiras ya fue aclarada y que es esta que dijo la cara de chango, que pues la maestra Delfina había descontado eso a los trabajadores ahí en el ayuntamiento. Pero es importante, bueno, de una vez precisar, precisarles a todos que ya el partido del trabajo declinó a favor de la maestra Delfina, que se han sumado militantes del PRD, del PAN y del PRI a la campaña de la maestra Delfina y que además, todavía más, vamos a seguir viendo cómo Juan Cepeda del PRD, se acuerdan que hablamos de Juan Cepeda, este candidato que cuando fue nombrado candidato estaba ahí en la colonia Roma, en Durango, ahí hizo su mitin, yo lo vi, yo estaba a media cuadra de ahí cuando vi llegar los camiones de acarreados, más o menos acarrió como a 100 personas, tampoco le dio para tanto, no. Pues ahorita ya debe tener dinero porque está en la campaña, pero en ese momento no, además tuvo muchos problemas en el barrio porque es Roma Condesa, entonces echaron mucha pirotecnia y entonces, pues esto en esas colonias se ve muy mal porque hay muchos perros, muchas mascotas, entonces la gente estaba muy encabronada con Juan Cepeda y Juan Cepeda lo están inflando, este changuito lo están inflando porque quieren hacer una percepción entre la gente en donde él está alcanzando a Delfina y la podría rebasar. Es una mentira, Juan Cepeda no rebasa ni siquiera el 15% de la preferencia electoral, pero está dando mucha lata, se ve mucho más en las redes sociales, le están metiendo más varo porque evidentemente PRD y PAN tienen que apoyar a su amo que es el PRI. Entonces este eje del mal, PRI-PAN-PRD, va a seguir jodiendo en todos lados, en Nayarit va a estar fregando, en Coahuila va a estar fregando, en Veracruz y por supuesto en el Estado de México. Este es el primer arranque, a todos les decimos el primer arranque porque el día 5 de junio empieza la campaña electoral del 2018. Así que váyanse preparando todos, hay que saber que bueno, van a seguir las difamaciones y las calumnias, pero el 4 de junio, el 4 de junio va a pasar algo muy importante en el país. Ese día la maestra Delfina Gómez se va a convertir en gobernadora del Estado de México, gobernadora electa. Así que el 4 de junio sal a votar, porque en el Estado de México, Morena, Morena va.